La experiencia fue muy buena, la gente de Concordia nos esperó con un clima bastante festivo, tanto el gobernador como el tenente de la ciudad, con un amigo, Carlos Molina, también de la UEFA, y quedó un manifiesto de la política que quiere llegar adelante la provincia en la recuperación del sistema ferroviario, y por eso fue un poco lo que hicimos nosotros de reivindicar esa lucha que está haciendo Anderrío, que es uno del tren solidario, aniversario que es para nosotros el 25 a esta famosa provincia. Bien, bastante explícito en su pensamiento el gobernador al afirmar su decisión de tener trenes de pasajeros y muy pronto. Sí, fue muy contento y el compromiso que lo dijo en público, que para fin de abril tener que es conectado Paraná con Concepción del Uruguay y Barso con Concordia, la verdad que demuestra que tiene muy claro lo que quiere hacerlo en el ferrocarril en la provincia. ¿Cuál entendés vos que va a ser el papel del concesionario, el ELL, que hasta hoy es el operador de los servicios de pasajeros que hay en Entre Ríos? Yo calculo que en esta etapa que está iniciando la provincia va a seguir ligado obviamente por una cuestión lógica, que tiene personal de conducción para poder correr esos trenes. Si se quiere hacer rápido, obviamente lo va a seguir una alianza estratégica obvia en la operación de los servicios ferroviarios. Lo que sí por ahí tiene que tener un rol diferente la provincia, en tratar de meterse de lleno en la mesa de operación de la línea, que tenga prioridad el tren de pasajeros sobre todas las cosas, que se pueda hacer una coordinación de los horarios y el tren va a correr de Paraná concepción y también que combine con el servicio que vaya a Concordia. Así que todo ese tipo de cosas yo pienso que va a tener un rol importante la provincia y que va a tener obviamente que negociarlo y hablarlo bien con el concesionario de la vida.